todo lo mencionado en este vídeo es información pública sacada de internet usada sólo para entretener a la audiencia las cifras son sólo especulación hola qué tal amigos cómo están el día de hoy vamos a analizar el canal de kwa como podemos ver este canal tiene más de 692 mil suscriptores me voy a suscribir a este canal quiero saber si tú conocías este canal de recetas de cocina quiero saber si tú miras los vídeos de este canal todo eso déjamelo saber en los comentarios un saludo a todas las personas que nos ven desde ecuador o que son de ecuador porque este canal es ecuatoriano quiero hacer este vídeo lo más rápido posible porque los vídeos de este canal son muy rápidos muy sencillos muy concisos como podemos ver hace un día subieron el tan esperado vídeo de encebollado tiene ya actualmente 80 mil vistas la verdad es que ese vídeo yo creo que se va a hacer viral porque de verdad lo pidieron muchísimo muchísimo en ese canal dicho todo esto nos vamos a ir aquí a social black ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo la puedes corroborar en social play puntocom tengo que decirles que esta información se está haciendo grabado a principios de enero del 2022 si tú estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado vemos que este canal tiene 191 vídeos subidos más de 692 mil suscriptores más de 65 millones de reproducciones y como podemos ver se unieron el 4 de agosto del 2018 como podemos ver rán que en ecuador es el 58 en su rango en los últimos 30 días hagan han ganado 37 mil suscriptores y social play nos dice que posiblemente están generando de 1200 dólares a 19 mil dólares como máximo yo les aconsejo que se queden por la mitad alrededor de unos 10 mil dólares aproximadamente si así es es bastante dinero pero es muy posible que lo esté en general como saben yo no le tomo mucha importancia a estas estimaciones en ganancias a lo que sí le tomo importancia es a esto en los últimos 30 días ha ganado más de 4 millones 975 mil reproducciones casi 5 millones de reproducciones en los últimos 30 días dicho todo esto sacamos calculadora y vamos a anotar ese número 4 millones 975 mil reproducciones dividimos este número entre mil debido a que de esta forma paga youtube dividimos este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizados y este número hay que multiplicarlo por el cp te preguntarás qué es el cpm te platico el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes las marcas pagan a youtube cada vez que mil veces se ven sus anuncios parte de esa ganancia se le va al creador de contenido en este caso sería este canal y otra parte se le va a youtube obviamente en este caso al ser un contenido de cocina al ser un contenido de gastronomía me atrevería a decir que el cpm es de 3 dólares por cada mil reproducciones es un cpm bastante estándar bastante fácil de conseguir entonces lo vamos a multiplicar por 3 dólares y nos quedaría un total de 7 mil 462 dólares en los últimos 30 días porque ya saben que youtube te para cada mes no te paga a diario ni cada semana sino cada mes tengan en cuenta de que estas ganancias no es considerando colaboraciones con marcas no es considerando donaciones de suscriptores y tampoco es considerando la posible monetización en otras redes sociales como por ejemplo facebook solamente la monetización aquí en youtube alrededor de 7 mil 462 dólares convertido a mi moneda local que es el peso mexicano nos da la cantidad de 152 mil 148 pesos mexicanos si eres de otro país ya te puedes dar una idea más o menos de cuánto es convertido a tu moneda local son 7 mil 462 dólares quiero que me dejes en los comentarios qué es lo que piensas de esta cantidad si piensas que es mucho si piensas que es poco todo eso déjamelo saber en los comentarios de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike nos vemos pronto en otro vídeo hasta luego